Este lunes le tocó el turno a la comunidad de Ojo de Agua de Mezquite y a zonas aledañas en el municipio de San Francisco de los Romos de tener los beneficios de Comunidad en Progreso. Y pues principalmente les ofrecemos productos para su canasta básica, fruta y verdura de calidad, servicio médico que eso es lo más importante, atención médica, se les trae también la ciencia y el conocimiento, educación ambiental y bueno actividades recreativas y deportivas también. Entonces es un esfuerzo muy importante que se hace con cada uno de los municipales y nosotros muy agradecidos pero todo esto por iniciativa de Apadrina a un municipio. Hasta ahora existen 60 padrinos para los 11 municipios del estado con una invitación abierta a unirse más con la finalidad de detectar las necesidades de diferentes comunidades y ayudarlas en lo que necesiten. Pero realmente la actividad de nosotros es buscar comunidades, nosotros vamos buscando comunidades y vemos las necesidades de las comunidades y empezamos a trabajar en ello, en conjunto pidiendo apoyos y pues trabajando para poder llegar a ayudar a las personas, pero también nosotros recibimos muchísimo apoyo por medio del DIF estatal porque canalizamos también muchos casos en donde realmente nosotros no podemos abordar, pero trabajamos siempre en conjunto con DIF municipal y con DIF estatal. Estiman que entre 1.500 y 2.000 personas de San Francisco de los Romo se verán beneficiadas gracias a este programa. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas. Gracias por ver el video.